Dime si no pueden verte Tu camino, mi camino es el mismo de siempre Tratando de estar corto entre medio de la gente No se pierde, no sabe nunca nada de nada Fue solo un momento y va cambiando tu mirada Dime si no duermes quieto porque queda la patada Y a sus hijos hoy en día los rodea la pena Porque pendejo tú así pasa la realidad Hoy nos marca la consecuencia con la que actuamos Y cosas de segundo con patillas transformamos La oscuridad se prenda pa' que se den la mano Donde por un cigarro se ven morir hermano Yo la rapeo ni por mis depresiones me paqueo Desde el cuarto de la muria a tu grupito se le acabó el recreo Yo poseo la semántica adecuada Para dar más música a mi babo aguantala De mala saliva sale la verdad que tanta hueá Si a espaldas se pegan la mansa pelada y fonda en su mierda Aquí no le compramos na' Enfoca honestamente a que la música fluya Shut down, shut down Tiros vuelan de aquí pa' allá robándose la vida Igual tu tema gastando saliva y quemada Le pesa bloqueo por aquí, sobresale John, regalito furia Si tres sobre el instrumental, electale los decibeles Yo y mi rap a los legales fieles A los legales fieles A los legales fieles Dime si no pueden verte A ti tranquilo por la vida Dime si no pueden verte Tú te echando con diente arriba Dime si no pueden verte A ti tranquilo por la vida Dime si no pueden verte Tú te echando con diente arriba Tú sabes o no, no importa si no me comprendes Si mi destino es pesar de quienes la venden Solo se echan candela y se prenden Inflamables como jugadores navideños Que saben de mi espeño Son los gámenes y hay en dueño Este cuerpo en estos momentos de tripulación La luz se escapa en una torpe decisión y brota entero El enemigo es por ser sincero, dejándome que es el cero Cuando le das un tiro de tu propia medicina Palabras pero las lágrimas las conviertan a las vecinas Inclusas como asesinas, es todo lo contrario de una aspirina Pues la verdad provoca dolor, es de cabeza y parte del soberbio Esto oxida, así que cuida a los más pequeños porque ellos no tienen la culpa No tendrás de fe cuando crees que alistas personas adultas Y veas que es una rodada que no me te insulta Que no me te insulta Dime si no pueden verte A ti tranquila por la vida Dime si no pueden verte Conversando con el de arriba Dime si no pueden verte A ti tranquila por la vida Dime si no pueden verte Conversando con el de arriba Dime si no pueden verte A ti tranquila por la vida Dime si no pueden verte Conversando con el de arriba Dime si no pueden verte Aquí tranquilo por la vida Dime si no pueden verte Conversando con el de arriba